¿Por qué se rompen los matrimonios? Ese es el tema que hemos venido enseñando ya hace varios días. Hemos hablado de varios puntos. Hoy vamos a tener un punto también. Y, oye, este punto, sí, mejor dicho, es un jalón de orejas para más de uno, hermano. ¿Y sabe por qué? Por falta de consideración. Me voy a gozar hoy. Este es para, déjale la oreja larga a los varones. Y también a las mujeres, porque esto es la palabra de Dios corta por ambos lados. Por ambos lados. Hebreos, capítulo 10, verso 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 10. Verso 24. Vamos a leer la eterna palabra de Dios en esta preciosa mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Siente, siente, se tenga la bondad gritando, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio no durará para siempre, ni las personas que lo conforman. El ministro lo advirtió. Será su cónyuge hasta que la muerte los separe. ¿Pero qué tan rápido quiero que llegue esa muerte? Hay una pregunta. Bueno, ¿usted está de acuerdo o no? ¿El matrimonio es para siempre o no? No. No. No, no es para siempre. No, no, no es para siempre. ¿El matrimonio es para siempre oído, hermanos? Entonces, si no lo sabían, aprendanlo o no. El matrimonio no es para siempre. El matrimonio es solamente acá en la tierra. Mientras el hombre o la mujer tengan vida. Es más, a Jesús le hicieron una pregunta en una ocasión. Maestro, esta mujer se casó con un señor y resulta de que su marido murió y con la ley dice que debe casarse para tener, no tuvo hijos, para tener prole, para tener su descendencia con el hijo que sigue. Se casó con él, tampoco tuvo hijos, después con el que sigue y así sucesivamente tuvo siete. Y de ninguno tuvo hijos. En la resurrección, ¿cuál de esos siete será el marido de ella? Y entonces el señor les dijo, necios, ¿no has leído que en el reino de los cielos ni se casan, ni se dan en casamiento? Entonces, oído hermanos, si usted tiene en la mente que el matrimonio es para siempre, no es así. El matrimonio es solamente acá en la tierra hasta que la muerte los separe o hasta que el pecado, la fornicación los separe porque eso también ha separado a muchos matrimonios. Pero no es para siempre. Pero hay matrimonios que viven, hermano, vea, que ya no saben qué hacer. No ha llegado la muerte, pero ya están, señor, te la llevas o te la mando. Y no debe ser así. Ya que el matrimonio se ha diseñado para que sea algo hermoso, algo bonito, ¿sí o no? Para que sea algo agradable. Hay personas que viven tan aburridas que piden a Dios que ojalá me muera. Como cierto personaje que se murió, se murió el señor, el esposo, murió el esposo, llegó al cielo cuando a los años llegó, llegó la esposa y, ¡ay, mi amor! Y él dijo, no, 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 acá no, acá no. ¿Cómo estaría contenta? Aunque lo nieguen, muchos pareciera que desearan que su pareja muriera pronto. Cuando su desconsideración lleva a que el otro eche sobre sí todo el peso de los deberes del hogar, sin contar con su ayuda. ¿Creen ustedes, hermanos, que es necesario ser considerados en el hogar o no? A ver, hablemos con las hermanas. ¿Qué es lo que más les disgusta a las hermanas cuando llega el esposo de trabajar? Llegan con esas botas empantanadas en este tiempo de invierno, pantano hasta que ya, pantano, pecuecan y se digan. Mejor dicho, transpiración por todo lado llega, mejor dicho. Es normal porque estamos trabajando en el campo, ¿cierto? Y llega de pronto la casa está bien trapeadita, bien bonita y llega el esposo y se quita las botas en la medio de la sala. ¡Ah! Hasta ese momento olía a Zampic, pero llegó él y se tiró el ambiente. Y hay unos que yo he estado en lugares, yo he estado en lugares donde uno entra y le arde la nariz. Porque llegó Julano con una, que Dios mío bendito. Y uno ya mira a esa esposa que está como boqueando y echando babasas, está desenvenenada ya, desenvenenada. De ese olor tan tremendo. Sí, sí. Las botas a la mitad de la sala, las medias. Hermano. Echan humo. Se quitan la camisa. Porque vean, no nos digamos mentiras. La mayoría de hombres somos así. ¿O no, hermanos? A ver, reconozcalo. La mayoría llegamos como... No estamos acostumbrados. Realmente el hombre no está acostumbrado al aseo. El hombre no está acostumbrado al orden. La mayoría de hombres. Es más, no nos digamos mentiras. O sea, nosotros los hombres somos tan descuidados que la mayoría ni limpiamos los zapatos. O sea, si yo me pongo a revisarle zapatos a ustedes, hay hermanos que hace años no le pasan un poquitico de betún a un zapato. Ni lo brillan. Porque no estamos acostumbrados. Porque parece que esa es la costumbre del hombre, como que nos criamos de esa manera. A ver, yo pregunto. ¿Han encontrado usted en Popayana, en Cali, en cualquier de las ciudades, especialistas en limpiar zapatos de mujeres? No los hay. Porque las mujeres sí limpian los zapatos. Pero usted sí encuentra especialistas en limpiar los zapatos de quiénes? De los hombres. Y usted va por la calle y ellos lo están mirando y le dicen, ven, necesitan, no es que no le eches... Y ellos están mirando, venga, venga, que usted lo necesita. Sí. ¿Y qué hace uno? Vea, uno prefiere pagar dos mil pesos que embetunarlos en la casa, hermano. Qué cosa tan tremenda. ¿Es así o no es así? Hermano, eso es así. Y pueda que hasta tenga betún en la casa. Pueda que hasta tenga cepillo para embolar y todo eso y para brillar. Pero nosotros que ahí no sacamos tiempo para eso. Y casi siempre le dejamos esa responsabilidad, ¿a quién? A ellas. Mírese por un momento en los zapáticos. Bueno, hoy le eche brillo. No es que iba a hablar de esto. Hoy tocó, lealé a ese pillo, hermano. Claro, yo le eche brillo. Y toca, hermano. Y dicen por ahí, varones, dicen que la apariencia de los zapatos habla mucho de la personalidad del hombre. ¿Será verdad? De pronto. Oiga, pues. ¿Cómo tienen los zapáticos? Míreselos. ¿Cuántos no le echan betoncita? Es eso, mírenlo. Que sirve el ejercicio. Entonces, somos desconsiderados y pensamos, inclusive, muchas de nuestras mujeres, ¿sabe qué dicen? Él cree que yo soy la empleada de la casa. Y muchas se quejan por eso. Y no solo los esposos, también los hijos, muchas veces son desconsiderados con los papás. Dicen, ella, él cree que soy la empleada y muchas esposas están creyendo y están aburridas porque creen que el esposo siente que ella es la empleada más no la esposa. Somos desconsiderados. Y hay quienes tienen niños pequeños y entonces el esposo se va y la deja ya encartada. Defiéndase como pueda. Y no le ayudamos. Y he conocido esposo, mire. Esposos que cuando tienen su bebé pequeño está su bebecito recién nacido que por lo general todos esos muchachos son canzones de noche. Y si no que lo diga la hermana la hermana Elena. Ah, no molesta de noche. ¿No? Bueno, estuve buenas. Pero la mayoría de muchachos molestan. Molestan de noche. A veces hay quienes duermen, hay niños que duermen de día y de noche. Lloran hasta que ya. Así fueron las dos mías. Y saben que hacen algunos esposos en vez de colaborar y la esposa está operada con una cesárea que le duele. Lo digo porque lo he visto. ¿Sabe qué hacen muchos? Mija, defiende como pueda. Yo me voy a dormir al otro cuarto de atrás para que me deje dormir el muchacho. Y se van. Se van por allá. O no, yo me voy para otro lado. Usted verá qué hace. Se ven por la mañana ya pobre mujer. Ojerosa. Trasnochada. Parece, ha visto la familia Monster. Sí, ojerosa, papá. Y al otro día, y no me hizo el desayuno siete de la mañana pobre trasnochada y hasta que ya. Desconsiderados hasta que ya, hermano. ¿Cree usted que eso está bien? No. Y ellas son las que hacen el aseo. Hacen el desayuno, el almuerzo, la comida. Se levanta, ¿a qué hora se levanta por lo general una mujer aquí en el campo? Cuatro, cinco de la mañana, ¿cierto? Hacer desayuno. ¿Qué hacen de desayuno? Diga usted, arrocito, frijoles calentaditos, arepitas, carne frita, guineitos, cocinaditos, hágale. ¿Cuánto se gastó haciendo ese desayuno? Mientras que está haciendo desayuno y va también arreglando casa, atendiendo camas, despachando a los niños para el colegio y una cantidad de cosas. Después llegaron las ocho de la mañana, vienen a desayunar y todo lo que se gastó haciendo, preparando el desayuno y cuando va a ver la cocina solo hay platos sucios. ¿Sí o no? Platos sucios. Porque aquí hay varones y se los digo, aprendan eso hermano. Hay varones que no lavan el plato suyo y ni siquiera lo llevan al menos. ni siquiera lo llevan al lavaplatos. Ahí. Hermano, al menos por decencia, por respeto a su mujer. A veces llegan a otras casas. que bueno que vayan de aquí con esta oreja roja soy hermano, roja. A veces le sirven en otras casas y ni siquiera tienen la delicadeza de tomar su plato y llevarlo aunque al lavaplato. Si no lo quiere lavar, no lo lave, pero al menos llévelo al lavaplatos. Cójalo, no se le va a caer las manos. O si, si se levanta de su lugar, coge su platico, su vasito, su cuchara que tan bueno que le sirvieron y al menos llévelo. ¿Sabe qué hago yo? Yo lo llevo al lavaplatos porque lo he aprendido y hago el amague que lo voy a lavar. Y la de la casa, no, no, tranquilo, deje ahí. Ah, bueno, bueno, listo. No, he llegado a partes donde hago el amague y no me dicen nada y me tocó lavarlo. Antes me dicen, no, siga lavando los otros que están ahí. Ah, bueno, listo. Venga, hermanos, que es que estamos estamos por la emisora y estamos grabando también el mensaje, entonces, cualquier opinión por el micrófono para que quede grabado. Que lo bendiga. Mi pregunta es cuando uno va a una a la casa de algún amigo, un familiar y que quizás poco hay buena relación de amistad y lo invitan a un almuerzo o quizás pasa por algún motivo y le brindan algo y uno para recibe y para meterse a la cocina queda, desde mi punto de vista queda como mal. Entonces, si ya hay una buena relación, pues, permiso dentro de la cocina, lavo el plato, ¿no? pero, pues, para meterse a la cocina por primera vez es mi inquietud. Bueno, si alguien lo invita a su casa a almorzar, no sé usted, yo tengo de otra manera muy diferente de pensar de usted, hermano, y es que si alguien te invita a su casa es porque ya tienen una amistad. Yo no invito a nadie que no conozca, que yo no sea bueno, yo no invito a nadie a mi casa. No sé usted, no sé ustedes, pero yo cuando invito a alguien es porque es mi amigo, es porque es una persona que yo estimo y por lo tanto si es mi amistad hay confianza. Ahora, tampoco creo ya de una persona que es muy delicada para que se enoje si yo llevo mi plato a la cocina. Yo no he visto el primero que se enoje por eso. Al contrario, eso deja ver la buena educación de la persona. Cuando yo veo a un niño que hace eso yo quedo boquiabierto. Los papás le enseñan. Los papás son educados. Un niño que desde pequeño coge, terminó, usted lo invitó, comió y cogió su plato y lo llevó a la cocina. guau, eso deja ver la buena educación. Una cosa es ya usted meterse a las piezas, a la recámara, muy diferente, muy diferente, pero cuando usted, obviamente, casi todas las casas, el comedor está cerca a la cocina. ¿O no? Casi todas las casas, aquí está la cocina, aquí sigue el comedor. y es parte de los buenos hábitos tomar su plato y llevarlo al menos allá. Es parte. Cuando tú te levantas de la mesa y dejas todo regado ahí como hace ver que poco educado eres. Sí. Y peor aún en tu propia casa. Peor aún en tu propia casa. Dejas tirando. Como quien dice que recoja a la empleada de la casa. Nuestra esposa no es la empleada de nosotros, hermano. No es. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, ¿a quién le toca lavar ese plato que usted mismo ensució, que usted mismo utilizó? ¿A quién le toca? A ver, respóndame en eso. Respondan las mujeres sin miedo, tranquilas, tranquilas, que si pasa algo en la casa me dicen, hermano, y nos sentamos a dar una charla matrimonial. ¿A quién le toca? ¿Ah? ¿Le toca a la mamá? Hermana, es que usted se ha levantado en una sociedad machista y ya le han metido en la cabeza que eso le toca a las mujeres. ¿Viste que no es así? No es así, hermano. No, es que yo le colaboro a mi mujer, le pregunto ¿quién lo ensució? ¿Quién lo utilizó? Lo que pasa es que nuestra sociedad en que vivimos es una sociedad machista. machista del totazo. Y hemos trabajado tanto a las mujeres en este sentido que ya ellas se creyeron esa mentira. Que son a ellas las que les toca, ¿no? No, y es que le estoy colaborando, ¿cuál colaborando? Si tú lo ensuciaste. Te toca a ti. Que no lo hagas es otra cosa. Pero si yo ensucié el plato, ¿a quién le toca lavarlo? Le toca a usted. ¿A quién le sirvieron en ese plato? Si no, que vuelvo y repito, somos desconsiderados, pero con D mayúscula. cuando llegamos con esa ropa sucia, ¿a quién le toca lavarla? Ahí está, porque vivimos en una sociedad machista. Entonces decimos, le toca a la mujer, ¿no? ¿Quién la ensució? ¿Quién la ensució? ¿Quién ensució esa ropa? La ensució ella. La ensuciaste. Miren que hay momentos en que yo me pongo y yo le digo, esposa mía, voy a lavar ropa y me pongo a lavar ropa. Y me pongo a lavar ropa y a veces, hermano, me pelan los dos lavando ropa. Si ella lo hace, ¿yo por qué no lo puedo hacer? ¿Será que se me quita algo? ¿Será que dejo de ser hombre si me pongo a lavar ropa? ¿Será que dejo de ser un varón si me ven con un delantal, con un plástico lavando ropa? ¿Será que por eso me volví homosexual o gay o mujer o femenino porque estoy lavando ropa? No, hermano. Si no que vuelvo y repito, estamos en una sociedad machista donde pensamos que esos trabajos domésticos son de la mujer y que el hombre no puede lavar un plato, que el hombre no puede coger una escoba, un trapeador, que el hombre no puede lavar una camisa, un pantalón porque eso es trabajo de las mujeres y es más, tenemos hasta dichos. ¿Cuándo va a ir a la mujer, la mujer a la luna? ¿Y sabe qué dice el machista? Cuando toque que ir a barrer y trapear. Entonces la mandan. Eso es machismo. Mano, nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender algo, hermano, y es que el matrimonio es una sociedad donde ambos tienen que aportar y es en todo. Obviamente hay roles en el hogar, hay roles, hay tareas, hay responsabilidades que le corresponde al uno y le corresponde al otro y unas son específicas, otras son de ambos, generales. ¿Sí? Pero yo donde quiero llegar, hermano, es que nosotros pudiéramos ser más considerados con nuestra esposa. Podemos. Ellas trabajan todo el día. Y voy a decirles algo. Y vamos, vamos a llegar a un punto muy importante. ¿Cuánto cobra una empleada doméstica para hacer el trabajo de cocinar, arreglar la ropa, no arreglar la ropa, no arreglar la ropa, cocinar y arreglar la casa? ¿Cuánto cobra una empleada doméstica normalmente? El mínimo. ¿Cuánto está el mínimo? Mensual setecientos cincuenta y siete mil setecientos pesos. Alguien que vaya anotando ahí. ¿Nadie trajo cuaderno? Gisela, Danjeli. Anote, setecientos cincuenta y siete mil setecientos pesos. ¿Listo? Setecientos cincuenta y siete mil setecientos pesos. Anote. Solo por hacer de comer y arreglar la casa. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto cobra una niñera para que le cuide los niños? Solo cuidando los niños. Solo niñera. No, menos de un mínimo no trabajan. Eso es otro mínimo. Anote otro mínimo ahí. Solo cuidándole los hijos. ¿Cuánto cobra una persona para lavarle la ropa a usted y a sus hijos? Porque la niñera cuida pero no le lava la ropa. ¿Cuánto cobra por muda de ropa, por camisa y pantalón? ¿Cuánto cobra lavada y a planchada? Barato, pongámosle barato, dos mil pesos por camisa y pantalón, barato, dos mil pesos. ¿Ah? Lavada y a planchada, aparte, la planchada aparte, cuatro mil, póngale cuatro mil. A esto le sumamos uno se pone diario una muda. Si tiene un solo hijo entonces serían ocho mil, ocho por tres veinticuatro, doscientos cuarenta mil pesos. Anote, doscientos cuarenta mil pesos. No, mensual, 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 doscientos cuarenta mil pesos. Muy bien. ¿Cuánto cobra una mujer para estar con un hombre sexualmente? ¿Cuánto cobran las las angelitas? A ver, ¿quién ha ido allá? Confiese. Pongámosle un precio, más o menos, normalmente, a cómo puede estar. Yo, como hace muchos años que yo no visito esos lugares, Dios me libre. he escuchado por allá historias asombrosas de treinta a cincuenta, pongámosle treinta, la más barata, treinta. Barata, barata. Sí, sí, la que usted ve, la más viejita, la más maluquita, treinta mil pesos, listo. Bien, treinta mil pesos. Perdóname, si alguna por ahí me está escuchando. Es simplemente una ilustración. Treinta mil pesos, póngale treinta, ¿cuántas veces a la semana? Tres, póngale tres veces a la semana. Lo más mínimo, lo más normal del mundo. Noventa semanal por cuatro, nueve por cuatro, treinta y seis, trescientos sesenta mil pesos. Trescientos sesenta mil pesos. Oiga, trescientos sesenta mil pesos, barato, barato. ¿Qué más? Dejémoslo hasta ahí, porque son fuera de de esas cuatro, de esos cuatro aspectos de que hace nuestra esposa, son muchos más. Compañía, confidente, psicóloga, cuando tenemos problemas, ¿quién nos escucha? Cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿quién nos escucha? Cuando estamos enfermos, ¿quién es la que se trasnocha dándonos una pasta? Ah, levantándose. Venga. Escuchaba de un amigo que decía frente a esto es algo que quiero complementar a la enseñanza que hay hay una ley que ya estaba o salió a favor de la mujer que en caso de separación sea casado o su unión libre, la mujer tiene derecho a un millón de pesos por cada año que ha vivido con la persona. Es decir, que si la mujer vivió con X persona 15 años y se retiró por X motivo, tiene que pagarle 15 millones. Esa es la ley que escuché. Fuera de eso tiene que partir todos los bienes que hayan tenido mite y mite. Eso es lo que quería compartir, no sé si será verdad. Bueno, sí, no he escuchado de esa ley, pero ojalá que no sea real. Señor bendito. Pero voy a decirle lo siguiente, solamente hablamos de cuatro aspectos sin contar el resto. ¿Cuánto? ¿Cuál es el resultado? Mire, ves, entonces cuando nosotros decimos ¡Ah, es que usted no me ayuda! ¡Ah, es que usted no colabora! Voy a leerle el valor de lo que usted debería pagarle por encima de esa mujer que usted dice que no le colabora. Venga, venga, deme, deme el dato, deme el dato. Solo cuatro aspectos. Oiga, estamos hablando de dos millones oiga, que bonito dos millones ciento quince mil cuatrocientos pesos. Dos millones ciento quince mil cuatrocientos pesos mensuales. No más, poquitico, hablando poquitico, para que sepa. Y si esto lo multiplicamos por doce, ¿cuánto debe usted pagarle a su esposa cada año? Multiplíquelo por doce. Dos millones ciento quince mil cuatrocientos pesos por doce. ¿Cuánto? Veinticinco millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos pesos. Veinticinco millones tres... ¡Ay, Señor bendito! ¡Hermano! ¡Hermano! No, dice el hermano es que toca vivir solo. No, ¿qué es lo que estoy diciendo? Todo esto se lo ahorra a usted con su esposa. Todo esto se lo ahorra con su compañera. Entonces, dígame si vale o no vale la pena ser considerados con ella. Amén. Amén. Es allá donde quiero llegar. Amén. Hay que considerarla. Hermano, hay que considerarla. ¿Vean? 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 Yo tenía un buen espirituales y desde luego físicas del otro. Es decir, cuando usted ve a su mujer enferma y ni siquiera tiene consideración viendo la enferma, uno tiene que considerarla de la esposa y hay esposos que viendo que ellas están enfermas tienen algún dolor y aún así ellos los obligan que tiene que estar con él sexualmente. Ya pobre mujer enferma. ¿Cree usted que está bien, hermano? Y le citan el texto es que la Biblia dice que la mujer no debe negarse a no ser por la oración y usted no está hablando. ¿Usted no está en un retiro espiritual? Bueno, pero si está enfermo, si está enferma. Hay hombres que ni siquiera respetan que la mujer está en su ciclo menstrual y no respetan. Eso además de ser cochino enfermizo oído. Eso da cáncer de próstata para que sepa. Además de ser cochino enfermizo es desagradable ante los ojos de Dios. Ah, pero es que eso era la ley. No, a Dios no le gusta eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a la mujer hay que tratarla como a vaso frágil y si está en su periodo, hombre, respete su periodo y espere. Espere que pase y ahora sí tenga lo suyo limpiecito, hermano. y listo. Este bien. Porque la relación sexual debe ser placentera, debe ser una bendición, no debe ser un horror, no debe ser traumática. Porque si usted está con su esposa y ella está enferma, en vez de ser una bendición es un horror. ¿Es así o no es así, hermanas? Oiga, ni amén dicen ellas. Como que no, no va a tocar no defenderla, hermano. ¿Te has preguntado últimamente cómo se siente mi pareja ante alguna situación reciente que le ha ocurrido? ¿Su estado de salud está permitiendo sentirse feliz para amarnos? ¿Tiene suficientes vestidos y zapatos para no salir apenada ante la sociedad? ¿Si le compra zapaticos a la esposa? ¿Si le compra ropita? ¿Si considera usted esposo que ella necesita un vestidito nuevo por lo menos cada año? Hay esposos que no les compran nada a la esposa. Años y dice mi hijo este vestido tiene 10 años y él empieza ya los cumplió y happy verde tuyo él lo celebra en vez de comprarle otro hermano hay que comprarle hermanas que ni moñas tienen para peinar y tienen que usar cabullas de los costales porque no tienen con que amarrárselos el pelito hermano mi hijo la bamba no me la sé él cree que es una canción no es que le está diciendo bamba no le llaman esas que aunque se llaman bamba le dicen en mi tierra como le dicen por aquí moña moña bueno bueno la moña hermano ellas necesitan ellas necesitan interiores hay damas que con el respeto que se merecen ustedes no aquí eso es en otro país por allá que ya no necesitan ni quitarse los cucos para hacer sus necesidades de los rotos que tienen hermano cucos hermano con mal de tierra cocidos con parches brasieres con esos con esos alambres ya mogosos hermano de los viejos que están hermano si hermano no y todo eso eso es por culpa de nosotros los varones que nosotros somos los que debemos proveerlas a ella hermano de ropa bonita que no le gusta ver a su esposa bien vestida bien bonita estrenando que bien zapaticos de vez en cuando ropita ropa interior brasieres eso es bonito hermano que nosotros cuidemos a esa compañera que el señor nos ha dado si usted no si usted está caño y le da pena sacar algo para darle a su esposa si usted es soltero es mejor que ni se case hermano si para mantener una mujer bien mal es mejor que quede solo y ni piensa en casarse ni piensa en mujer que ese solo que ese solo pero la mujer hay que tenerla bien bonita es así o no es así la mujer hay que tenerla bien vestida hermano la mujer hay que tenerla con sus buenos cuquitos con sus buenos brasieres depende de nosotros esposos tiene suficientes vestidos zapatos para no salir apenada ante la sociedad hace cuanto no le acompañó al médico al odontólogo siente un dolor la hermana y lo que hace no oremos oremos hay cosas que pasan con oración pero otras que no hay cosas que tiene que ir al médico hermano los dientes le duelen ay pues yo conozco algunas iglesias donde calzan muelas vamos para allá no llévela al odontólogo hermano si o no hermano en la mujer hay que invertir platica y también en nosotros mismos ah porque si usted le cayó los dientes que hay que hacer o a ella le cayó los dientes como ah no toca 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 visitar el odontólogo estoy pidiéndole más de lo que él puede darme no yo creo que uno mismo tiene que mirar la necesidad que tiene la esposa de seguro esto no es lo más fácil del matrimonio pero si nos esforzamos si nos esforzamos en ser considerados el otro jamás durará cuánto valor tiene su vida para mí es decir depende como yo trate a mi esposa y la cuide y la valore ella ella también me va a valorar a mí yo voy a decirle lo siguiente yo he visto matrimonios de esposos pero feos 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 y las esposas bien boniticas imagínense alguien bien feo yo he visto matrimonios más feos desde ese que usted se imaginó si pero ese feo ojibrotado como usted se lo imagine la mantiene a ella como una princesa y usted cree que ella lo va a cambiar por otro y alguien por ahí le dice no te da pena salir con ese ojibrotado y le dice no señor señor me ama sabe por qué porque a la mujer le gusta sentirse segura en un hogar realizada a la mujer le gusta sentirse amada que si necesita algo va donde su esposo y él no la va a esperar con un puño ni con una cantaleta sino que si sabe que lo necesita ah bueno mi amor toca hacerle porque si lo necesita mi hijo vea estoy necesitando esto desodorante si le compran desodorante a la esposa hermanos o tienen pelado el limoncito arruinado el pobre palo de limón porque hasta la hoja la cocinan para echársela en los sobacos porque porque ni desodorante le compran si le compran crema dental para estar cepillando o la manda a cepillarse con mera ceniza un platonado de ceniza allá en el lavadero para que cepille con ceniza talquitos crema mire que a ellas les gusta cuando se acuestan ellas no son como uno ellas les gusta que usted le mantenga crema de manos y ellas se acuestan y se echan crema de manos en los pies esos se echan y ellas dicen que se acuestan frescas si o no y que se acuestan lo más de bien con su crema y uno dice bueno uno no está enseñado uno le echan una vez me echó mi esposa crema y yo me sentía pegachento me sentía sucio yo no no eso no conmigo no 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 a mi no me gustó y mi hijo que es que para que cuide la piel no es que mire la diferencia entre el hombre y la mujer ellas se sienten frescas hidratadas limpias nosotros como nos acostamos estamos bien si o no somos muy diferentes pero a ellas les gusta si le tiene su cremita de manos o no hermano o que se echen manteca que hay en la cocina hermano y el mosquero por encima de ellas pobrecita hermano no hermano hay que cuidar nuestras esposas seamos considerados con ellas a veces toca esforzarse hermano y vuelvo y repito si usted está caño y no quiere invertir hablo con los solteros entonces no se casen y los que ya están casados no quieren invertir para que se casó hermano para que se casó ellas necesitan hermano verse en bonitas ellas de vez en cuando les gusta echarse su crema si o no su cremita en la cara antiarrugas bueno no les sirve para nada pero a ellas les gusta échesela cómpresela si por lo menos les levanta el ego ellas dicen cremas que venden por ahí que valga la propaganda que ni vea que rejuvenece y que veinte años atrás y se la echan el niño le pregunta tía y usted para que se echa para verme joven y tarda muchos años el efecto no pasa nada pero ellas se sienten bien echando de su crema si o no claro se sienten bien claro entonces eso son ellas nosotros somos diferentes nosotros necesitamos otras cosas sabe que necesitamos nosotros los hombres nosotros necesitamos las mujeres necesitan eso ropa zapatos cremas alimentación seguridad confianza que la escuchen alguien con quien conversar alguien con quien puedan llorar compañía necesitan y a eso le sumo unas veinte mil cosas más sabe que necesita el hombre el hombre necesita solamente tres cosas para vivir feliz tres cosas solamente nada más con tres cosas nosotros vivimos felices ¿quieren saber cuáles son? ¿sí? bueno no se pierda la otra dominical vamos a estar de pie démosle gracias a Dios hermano el tiempo se nos acabó o se las digo se las digo vea el hombre necesita primero comida que le tengan su comida relajado el hombre segundo sexo o intimidad esa es la segunda y mantiene el hombre feliz de la pelota dicen en mi tierra feliz comida y y la segunda intimidad y sabe cuál es la tercera le digo cuál es la tercera tranquilidad que no le estén dando cantaleta que no le estén molestando con esas tres cositas nosotros vivimos felices es más a nosotros no necesitan que nos estén diciendo te amo ay es que tú eres la vida no nosotros eso casi nosotros creemos que una mujer nos ama porque está con nosotros íntimamente listo así ni nos digan que nos aman en cambio la mujer no se me olvidó hermano que estamos hablando la mujer la mujer si necesita la mujer si necesita que le estén diciendo cosas bonitas si a ellas vean todo eso les gusta y vuelvo y repito y mil cosas más bueno en este transcurso de tiempo vamos a aprender mucho señor no en estos días vamos para ese lado hermano vamos para ese lado aunque el tiempo no nos no nos alcanza démosle gracias a Dios señor Jesús de Nazaret te damos gracias en esta hora padre bendito del cielo Dios todopoderoso gracias señor Jesús porque eres bueno para siempre es tu misericordia gracias porque nos amas señor gracias señor Señor Jesucristo porque nos aconseja señor ayuda señor cada día nuestros matrimonios señor nuestros matrimonios puedan perdurar señor oíse tu palabra hasta que la muerte nos separe señor gracias te damos en esta hora padre bendito en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén tengan la honda de sentarse hermanos queridos gloria a Dios